Bueno, bienvenidos una vez más a Entrevistas del Espectador. Hoy estamos con el senador Humberto de la Calle. Senador, un gusto tenerlo en este espacio. El gusto es para mí, mi estimado Leonardo, y particularmente por estar en esta, que ha sido mi casa, El Espectador, luego encantado de que podamos conversar. Bueno, senador, yo quisiera que empezáramos por la coyuntura. El gobierno de Gustavo Petro logra conjurar en pocos días, el paro camionero lo hace a través del diálogo, lo hace con acuerdos, pero logra esto y por el otro lado está el presidente Petro hablando de un golpe de Estado en su contra, cuestionando el CNE, cuestionando el Consejo de Estado. ¿Cómo lee usted esta forma, esta contradicción, si se puede decir así, de lo que está pasando en el panorama nacional? Lo primero es que realmente hay que reconocer que Petro es muy contradictorio. No es nuevo que encontremos en el panorama nacional estos cambios. Él pasa del acuerdo nacional a decir que todos somos descendientes de esclavistas, que la historia de Colombia son 200 años de corrupción, que aquí nadie ha hecho nada. Luego, dijéramos, es un líder al que es difícil seguirle el paso porque tiene muchos mensajes y en muy buena parte contradictorios. Empecemos con el tema del paro. Ese es un experimento para probar lo que estamos diciendo. Por primera vez, Petro, al producir un propósito de saneamiento del déficit creado por el subsidio a los combustibles, generó casi unanimidad entre la academia de los economistas. Con pocas excepciones fue aplaudido por todos. Toma las primeras decisiones o las anuncia, viene el paro y allí uno pensaría que en otras circunstancias, pues, Petro se hubiera arropado precisamente con ese enorme apoyo que le dieron economistas, políticos, gremios. Pero allí lo que ocurrió es que termina solucionando a través del diálogo el paro, lo cual está bien. En mi caso, yo mismo me pronuncié a través de un tuit diciendo realmente nos ahorramos enormes padecimientos porque lo que se veía venir era una parálisis total de todas las actividades en el país. Y eso lo hizo sin necesidad de ir con la fuerza del Estado a disolver las manifestaciones, etcétera. Entonces, dijéramos que es un punto a favor de él. Pero, como tuvo que sacrificar algunas de sus metas, probablemente no tenía más opción. Seamos conscientes de que es un tema muy delicado. Pero ocurren dos cosas. Que la línea del saneamiento del subsidio va a ser muy larga y mucho más lenta. Probablemente no había más que hacer. Pero luego utilizó una retórica muy rara porque lo que hizo fue decir estos señores que están en paro son los ricos, son los dueños. Yo llamo es al pueblo, a los conductores rasos. Los vamos a sindicalizar. O sea, que él convierte finalmente el paro como si fuese un huevo de dos yemas. Y entonces una de esas yemas la utiliza en su retórica belicosa contra los que tienen un camión o dos o cinco. Finalmente lo que ocurrió es nos libramos de una pesadilla. Eso es cierto. Y en eso yo le reconozco al gobierno. Pero el tema del subsidio está de todos modos y va a seguir pesando sobre las finanzas públicas. Ahora el golpe de estado. Bueno, ahí sí me parece una cosa extraordinariamente excesiva, exagerada y contraproducente que le termina haciendo daño al mismo gobierno. Primero, hombre, golpe de estado, ¿qué quiere decir? Golpe de estado es un movimiento de hecho contra un presidente o contra la institucionalidad donde usualmente en Latinoamérica participan militares o se cuenta con la anuencia de militares, etcétera. Eso es lo que entendemos por golpe de estado. El gobierno ha acreditado otra fórmula. Dice no, es que este es un golpe de estado blando. Entonces uno se pregunta ¿y dónde está el golpe de estado? No, que es que hay organismos, instituciones que están investigando al presidente? Perdón. Esos organismos actúan en función de su competencia. Incluso no hay ninguna decisión. ¿Cuál presidente no ha tenido que afrontar acusaciones en la Cámara de Representantes? Todos, desde el 8 de agosto ya están acusados. Luego me parece que magnificar eso no solo no se compadece con la realidad, sino que va mostrando más bien como cierta debilidad del gobierno. Yo me pongo a pensar en el exterior qué se dirá. Dice no, en Colombia hay un golpe de estado andando. Yo creo que eso no le conviene realmente a nadie. Y un pequeño detalle ya voy a terminar para ratificar lo que te estoy diciendo. ¿Qué fue lo que dijo el Consejo de Estado en relación con la actividad del Consejo Electoral? Dijo el Consejo Electoral tiene competencia para examinar todas las campañas, incluida la campaña del presidente ganador. Porque si no, eso sí sería un contrasentido. O sea, un Consejo de Estado dedicado a perseguir a los que perdieron y el que ganó fresco. No, pero también dijo, y esto es clave, el Consejo de Estado dijo, pero esa investigación de carácter administrativo no puede implicar la remoción del presidente porque eso sí solo corresponde exclusivamente por el fuero a la Cámara de Representantes y al Senado. Entonces, ¿cuál es el golpe de estado? No, pero francamente, ¿cómo es posible que el presidente diga me está dando un golpe de estado el Consejo de Estado? Cuando lo que ha dicho es, con usted no se pueden meter, se meten con su campaña, pero no pueden meterse con la destitución o el golpe o la remoción del presidente. Me parece una retórica muy perversa. Senador, toda esta retórica que menciona, toda esta narrativa del golpe de estado, se da además en un momento en el que el mismo gobierno está hablando del acuerdo nacional, de este acuerdo con todos los partidos para presentar de manera consensuada la agenda legislativa. ¿Cómo ha sido el diálogo con usted y con la facción del centro en el Congreso para ese acuerdo nacional? ¿Y cómo se consigue en medio de un presidente que decide decir que lo están atacando y están vulnerando su fuero presidencial? Claro, esa es una pregunta estupenda porque realmente esa es la realidad que estamos viendo. Dijéramos, unos cambios de lenguaje súbitos e injustificados que desconciertan a quienes lo que hacemos es oír la visión del gobierno. Como ya lo habíamos dicho y la pregunta lo ratifica, el presidente pasa del acuerdo nacional a la guerra, incluso diciendo que es una apelación al pueblo basada en la fuerza del pueblo. Eso lo dijo al otro día del discurso de Cali famoso cuando habló de la constituyente. Primero habló de una constituyente no siguiendo los pasos de la constitución, sino por la marejada del furor popular del pueblo en las calles que es soberano y que por lo tanto no puede ser controlado por las cortes ni por las leyes. Eso además se contradice el estado de derecho occidental. A mí me parece que, por fortuna hasta ahora, pues ha sido retórica, pero ese sí es un golpe muy duro a la separación de poderes. Es que el constituyente primario, esa es una idea muy anacrónica, entre otras cosas, el constituyente primario se ha reconocido en el momento de creación de un nuevo régimen. Entonces yo ponía el ejemplo de la revolución francesa, ese es el constituyente primario, pero ese constituyente primario después se convierte en ciudadanía. En el 2003 el presidente Uribe en el clímax de su popularidad propuso un referendo y la corte explicó en una sentencia magnífica qué requisitos había, cómo debían ser las preguntas, que no podían ser inductivas. Eso implica que en el estado de derecho de ese pueblo convertido en ciudadanía también tiene que regirse por la constitución. Ese realmente es un problema de fondo. Pero para volver a lo que estamos diciendo, pues estas variantes son muy complicadas porque realmente uno no sabe dónde está la verdadera ruta del gobierno. A mí me ha satisfecho mucho el diálogo propuesto y las expresiones de Juan Fernando Cristo, que ha venido hablando del diálogo. Pero primero hay serias diferencias entre lo que dice Juan Fernando y lo que dice el presidente. En primer lugar, el presidente cuando habló de constituyente dijo que era una constituyente por fuera de la constitución. El ministro Cristo dijo no, primero tiene que haber un acuerdo político, después una constituyente de acuerdo con la constitución. Cuando Juan Fernando se estaba desmontando del fast track, en el discurso del 20 de julio el presidente insistió en el fast track. Entonces realmente es muy difícil para todos. Y en estos últimos acontecimientos, desde las muñecas de la mafia hasta la descalificación del presidente de la corte, o por lo menos descalificación no, él lo que señaló es que el color de su piel no coincidía con su convicción política, lo cual me parece realmente extraordinariamente grave que se diga eso. Pero todo eso es como un juego de caleidoscopio, donde realmente es imposible saber cuál es la ruta real. ¿Uno confiaría aquí haciendo como una especie de acto de optimismo en que esto sea una táctica? Mejor dicho, llamémoslo la combinación de formas de lucha, que es apretar y aprieta el presidente y saca bandera blanca a Juan Fernando Cristo. Ojalá no sea sino eso. Senador, hablemos de todas maneras de unos proyectos específicos que tiene el gobierno. Le hago unas preguntas brevemente para mencionar algunos de estos proyectos. Está el de la reforma agraria, el proyecto de la jurisdicción agraria. Le quisiera preguntar si hay riesgo, como se ha dicho desde algunos sectores, que con este proyecto haya expropiación express. ¿Es un tema impundado? ¿Es un temor justificado? Digamos, ya se aprobó el acto legislativo, se aprobó también la reforma constitucional. Entonces, por ahora con este proyecto. Bueno, mi punto de partida desde La Habana es que el tema de la inequidad en el campo ha sido un motor del conflicto en Colombia y uno de los motivos de perpetuación de un conflicto de 60 años, a diferencia de lo que pasa en toda Latinoamérica. Aquí hubo guerrilla en muchas partes, pero fue de una duración muy breve. Algo pasó en Colombia y yo creo que en parte es toda esa injusticia que se vive en el campo. Como usted dice, a raíz de las conversaciones en La Habana, ya tenemos reforma constitucional y tenemos ley estatutaria. Yo creo que se necesita una ley de procedimientos. Hombre, esto es elemental. No nos puede pasar que dimos los pasos grandes y nos enredemos en los pequeños. Ahora bien, con eso lo que le quiero decir es, mi voz será a favor del proyecto, sin perjuicio en mi posición independiente, de mirar algunos artículos que generan preocupaciones. Empecemos con el de la llamada expropiación exprés. Se han dicho cosas que realmente no son ciertas. Personas importantes y conocedoras, no me explico, han dicho. No, es que esa expropiación es ilegítima porque cuando la Constitución y la ley permiten la expropiación es para tomar un bien de un particular y, por ejemplo, va a ser una vía. Y como la vía es de todos, entonces usted saca del dominio particular, pero se lo entrega a la comunidad. Mira, eso no pasa en la jurisdicción agraria porque es sacar un bien privado para dárselo a otro privado, por Dios. Eso no se puede decir. Los planes de reforma agraria son de utilidad pública, que es el lenguaje que utiliza la Constitución desde antes de 1932. Luego, la ley 135 del 61 de la reforma agraria de los señores Lleras, una ley firmada por Alberto Lleras, que no fue ningún comunista, explícitamente dice la reforma agraria es de interés común, es de utilidad pública. Puede proceder en aquel entonces la Junta de Lincora a expropiar. Luego, el problema no es la expropiación. Donde hay algo en lo que yo creo que podemos buscar soluciones y debemos hacerlo, si es en el papel de la justicia. Porque en leyes anteriores sobre este particular había una solución inteligente, quiero decir, quien expropia es el Ejecutivo. Alguien dice, horror. No, eso es, hombre, por Dios, si aquí un señor no deja construir una vía, pues es el gobierno, el Ejecutivo, Transmilenio, y envías el que dice, hay que expropiar este bien para hacer una carretera, un camino o aquello de lo que se trate. Es el gobierno el que toma la decisión. Lo que pasa es que tiene condiciones. Indemnización, que es indubitable. Y en segundo lugar, la controversia, si la hay, pues la resuelve la justicia. En el caso del artículo este de la ley agraria, sí se da la lectura de que la agencia de tierras toma las decisiones y que solo hay una revisión posterior. Eso hay que corregirlo y yo tengo fórmulas para corregir eso. Yo sí creo que cuando hay controversia es la justicia la que decide. Los jueces, el judicial, sí. Luego dijéramos que ese punto se ha exagerado para teñir toda la reforma como de expropiadora, de injusta, y ahí hay que hacer unos correctivos y yo estoy listo dentro del marco de defensa. Entre otras cosas porque, repito, no podemos cerrar los ojos a una fuente de confrontación indiscutible. Casi hay consenso en Colombia de que el problema agrario ha sido determinante de lo ocurrido en relación con la lucha armada. Luego me parece que terminemos de dar el paso bien dado. Precisamente le quiero preguntar brevemente. Ahorita estamos en la discusión, como lo ha revelado el espectador, en el gobierno se está dando la discusión respecto al marco jurídico de la paz total. Ya que estamos hablando de la confrontación histórica que es alrededor de la tierra y de los esfuerzos que ha hecho el gobierno actual para conjurar esos conflictos. Brevemente le pregunto, ¿usted cómo ve el tema de la paz total? ¿Cómo ve el avance del marco jurídico? ¿Esto debería pasar por el Congreso y no ser vía decreto? Exacto, si dijéramos, ese es un gran tema. Yo arranco diciendo, dándole la razón en cierta parte del diagnóstico a Gustavo Petro. En el 2016, cuando firmamos con las FARC, la situación realmente era distinta. Aquí lo que estamos viendo es algo que no tiene antecedentes. ¿Persiste el ELN a quien se le da un reconocimiento político? ¿Las disidencias de las FARC, de quienes se sustrajeron y no firmaron, se les reconoce también un papel político? Está lo de la segunda marquetalia, que es mucho más complicado porque constitucionalmente el que regrese a las armas queda por fuera de la capacidad de negociar. Allá hay, sin embargo, el gobierno insiste en buscar caminos. Y alrededor de esto, una multiplicidad de grupos puramente delincuenciales. El gobierno, por lo tanto, encontró un territorio distinto al que encontramos nosotros y eso le da solidez a la decisión de Gustavo Petro de innovar, de buscar caminos nuevos. A mí no me parece que eso esté mal porque sigue existiendo el deseo de la paz, llamémosla paz total, por parte de todos los colombianos. Pero hasta ahora el resultado ha sido muy mediocre y en algunas ocasiones ha significado un retroceso. Primero, en el terreno de las acciones agresivas de los violentos. Hemos tenido una marcha atrás. Eso es indiscutible. El fenómeno de las masacres prácticamente había desaparecido y ahora hay un auge permanente de masacres. Acompañadas de la eliminación física de muchos de los firmantes y de líderes sociales. Ha aumentado el aislamiento, el confinamiento de grupos humanos de grandes proporciones. Esto, en el Chocó, hay poblaciones de 40, 50 mil ciudadanos que no se pueden mover. Grupos ilegales que inciden en la vida ordinaria de las personas. Los carnetizan. Hay que pedirle permiso al clan del Golfo o a los grupos ilegales para ejercer, dijéramos, la vida ordinaria y ciudadana y normal. Luego, yo sí creo que hasta ahora el resultado ha sido malo. En segundo lugar, en mi opinión, lo dije desde un principio, pero no lo digo porque yo estuve en La Habana. Es que cuando uno habla de esto dice, nada, usted cree que es el dueño de la verdad. Cada proceso es distinto, pero el problema del cese del fuego es el problema más dramático, pero también el más delicado. Dramático porque la gente no entiende por qué se matan si conversan, que es una lógica muy robusta. Pero también la verdad es que si usted acelera de manera precoz los heces del fuego, termina perdiendo una capacidad de negociación del Estado, dándole unas ventajas a los grupos ilegales como de hecho está pasando. La pérdida de dominio territorial en Colombia es inédita. Siempre ha habido algunas burbujas en la época de las farras había, pero hoy tenemos una situación en todo el Pacífico, en la frontera con Venezuela, es decir, Arauca, Catatumbo, donde ya hay zonas en poder, y ya no de grupos políticos o con orientación política, sino simplemente de delincuentes. A eso ha contribuido la adopción de ceses de fuego sin las debidas condiciones, sin la creación previa de una masa crítica de acuerdos como lo hicimos en La Habana. En La Habana llegamos al cese del fuego mucho más adelante, cuando ya incluso la guerrilla estaba empezando a prepararse para ir a estos territorios específicos. Por lo tanto, ahí hay un problema. Y el segundo problema táctico, tremendo en mi opinión, un error, el lema nuestro es nada está convenido mientras no esté todo convenido, que tiene una enorme lógica, porque usted no puede estar haciendo un proceso donde va a haber concesiones, que simplemente el grupo ilegal se las mete al bolsillo y después puede terminar no entregando las armas. Y además, crea un flanco nuevo, que es producto de esa mala decisión. Como hay obligación de cumplir de inmediato los acuerdos, mire usted cómo el ELN dice que hay 28 acuerdos en los que el gobierno no ha cumplido, más allá de si ha cumplido o no. El senador Iván Cepeda ha sido muy firme en decir que el gobierno ha cumplido, pero el problema no es ese. El problema es que se creó un atolladero en una mesa de conversaciones en la que usted termina discutiendo si lo que dijo ayer se cumplió o no. Por eso para nosotros era al final se firma todo o nada. Y yo creo que ahí se equivocó el gobierno. Senador, una última pregunta para cerrar. Brevemente le quiero pedir que hagamos un negrito de perspectiva. ¿Cómo está el centro para 2026? Porque ya la campaña está empezando a andar. En pocas palabras, ¿cómo ve el centro? Pues con una dificultad seria. Es una paradoja porque todas las encuestas y la intuición misma muestra que los colombianos están básicamente en el centro, que no quieren excesos ni de izquierda ni de derecha. Y me parece que la gente está hasta fatigada de la agresividad y de la confrontación. Pero desde el punto de vista organizacional, lo que estamos viendo es un centro muy disperso, una multiplicidad de candidatos. Dijéramos que hay unos incentivos para ser candidato, pero eso exige una racionalización, porque eso termina en el 2022. La experiencia fue muy mala. Yo allí actué como más o menos algo de componedor no candidato y eso finalmente se reventó. Y luego, ¿cómo entonces hacer un proceso respetado por todos para ir perfeccionando quién puede ser él o los candidatos, número reducido que representen las ideas de centro? Ese es un problema no resuelto. Yo creo que me parece que las consultas populares han perdido como brillo. Una cosa era lo que decía Luis Carlos Galán, ahora me parece que eso ya hay otros partidos que han usado más bien encuestas, una cosa parecida como a la película esa, Los Juegos del Hambre. Acuérdese que el uribismo cada viernes sacaba alguno basado en encuestas. Falta es como la fisiología de cómo lograr eso en un llamado claro a la cooperación, a manejar los egos. Todo el que se mete en política pues tiene un ego, el que no ambiciona no se metería. La política es tan dura que exige ambición, porque de lo contrario la gente saldría huyendo. Pero eso hay que manejarlo con una perspectiva para darle viabilidad a esto. Y luego hay fracciones de una derecha más acentuada, dijéramos no violenta pero sí extrema, que me parece que las ideas de agrupar a todo el no petrismo en una coalición universal yo creo que no son viables. Hay organizaciones de un mensaje más duro y más radical y no van a querer entrar, dijéramos, en un procedimiento de esta naturaleza. Y por último, la oposición, particularmente esta oposición dura, yo veo una carencia. Me parece que ahí se golpea el gobierno muchas veces con razón, se hace la política de oposición, pero para el 2026 no se necesita solo eso, se necesita una ilusión. Eso lo he llamado yo el cambio en el cambio. ¿Cómo es la sociedad pospetro? Porque la gente no va a querer regresar al pasado. Me parece que el que tenga ese diagnóstico está equivocado. Luego falta ilusión. ¿Qué es lo que realmente el centro puede ofrecer en el 2026? En eso hay que trabajar más porque lo veo un poco diluido todavía. Perfecto. Bueno, senador, muchas gracias por el tiempo para esta entrevista. Y a todos los que se conectaron para ver este espacio, los invitamos a seguir al Espectador en todas sus redes sociales y a profundizar en los temas de los que habló el senador Humberto de la Calle en la sección política de El Espectador en www.elespectador.com. Bueno, pues mil gracias. Un gran saludo. ¡Suscríbete al canal!